Te fuiste lejos de unir, me dejaste por otro amor Y con las manos arriba, así me gusta a mí Y vamos con sentimiento a cantar mi música, desde el Ecuador Con sentimiento y con amor, viene, viene Y con alegría Y eso va para los que no se pueden olvidar de su primer amor, amor Y vamos a cantar, vamos allá a los Estados Unidos ¡Dice! Fuiste el sueño más hermoso de mi vida ¡Escúchalo! Fuiste tú el avión, las fuerzas de mi corazón ¡Muévete! ¿Cómo quieres que te olvide amor? Si cada día te quiero más y más ¿Cómo quieres que te olvide amor? Si cada día te quiero más y más ¡Y siempre arriba, arriba, adelante! ¡Porque eres mi primer amor! ¡Que rico! ¡Y por siempre y para siempre! ¡Escucha esto! ¡Y vamos! ¡Y vamos a levantar con sentimiento! ¡Y dice así! Porque te fuiste Mi primer amor Mi primer amor Mi única ilusión Por siempre serás tú Por siempre serás tú Con los fans de tu grupo ¡Y con tus hermanos arriba, arriba, juntos! Epa! ¡Epa! 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 Y vamos a ser bien arrepentida, dice Para ti traicionera, escúchalo Y vamos a cantar juntos Te fuiste lejos de mí, me dejaste por otro Vamos a cantar, relojaste mi alma con tu adiós Yo que te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas con mis sentimientos Vamos juntos, viene, viene Tanto fíjate, ya no creo en ti, grata Y arriba mi gente, a ver, mi gente del Ecuador Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mi otra vez Dice así, te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mi otra vez Y ya no habrá oportunidad para nuestro amor El original Power Music Vamos a bailar, vamos a bailar Con los nenes internacionales Poder total Y solo por ella brindo esta botella Recuerden los éxitos originales De tu grupo, Marquitos y los nenes del ritmo Y vamos a chupar, vamos a chupar A ver con sentimiento Así me gusta Cumbia Y de la buena Muévete, muévete Cumbia, nena Y vamos todos juntos a bailar Esto sí es buena música Así que rico Hoy quiero tomar Para olvidar Pero solo se puede lograr Y cantamos Por ella Seguiré comando Seguiré sufriendo Fui muy grande A ver cantamos juntos Por ella Seguiré chupando Seguiré sufriendo Fui muy grande Escucha Amigos Yo les pido por favor No quiero que me hagan recordar Digo Por ella Seguiré chupando Seguiré sufriendo Fui muy grande Y solo por ella Por ella Seguiré chupando Seguiré sufriendo Fui muy grande Y eso va para todos los subridores ¿Dónde están los subridores? Arriba ¿Quién le viene? ¿Cuánto? Desde el corazón del Ecuador Para América y todo el mundo Vuelve Marquitos Y los tenes Internacional Con sentimiento Con sentimiento para ti Te lo digo yo Power Music Desde el Ecuador Amor Eso es Para ti Con amor Guarda mi foto Mujer La foto Como un recuerdo De nuestro amor Si encuentras Es otro hombre Y se molesta Al ver mi foto Oye dile Dile que soy tu un amigo Y nada más Dile que yo tan solo fui Una ilusión Cantamos Dile que soy tu un amigo Y nada más Dile que yo tan solo fui Una ilusión Eso Con sentimiento Y con sabor Aquí estamos otra vez Y chupamos Chupemos Con mucho amor Y ahora si viene Y viene Y esto si es cariño Si es amor Con el corazón Si bien es cierto Que tú ya no me quieres También es cierto Que te he logrado olvidar Amor amargo Como el tuyo No me importa Sigue el camino Que elegiste Y seas feliz Amor amargo Como el tuyo No me importa Sigue el camino Que elegiste Y seas feliz Y sigue tu camino Ingrata Que te quiero Que te quiero Que te quiero Jamás no te voy a negar Y cantamos juntos Que te quiero Que te quiero Que te quiero Jamás podré negar Nunca, nunca Pero ya es tarde Ya es muy tarde Tus juramentos Ya no me podrán llegar Vamos, con vueltas Aunque me mimes Aunque te humilles Tengo otra amante Y es muy tarde Y vete ya Y vamos a chupar Con sentimiento Música nacional Estos son Los recuerdos De un gran amor De un gran amor Sí señor Escucha esto Siempre Siempre te recordaré Amor Sí 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 Ahí No, no Ahí Power Music Quiero recordarte Cuando te conocí Mi amor Quiero recordarte Cuando te encontré Que ya ves Me gustan tus deditos Los ceritos de amor Me gustan tus boquitas También tus dulces Te gustan tus boquitas Me gustan tus boquitas Me gustan tus boquitas Me gustan tus boquitas Me gustan tus boquitas Está chupando Está chupando Está chupando Qué mal haces Te tengo yo Sentirme tan solo Pensando en tu Y en su amor Que jamás volverá Pero no importa Que tú estés En brazos de otro querer Pienso que nunca encontrarás Un amor como el mío Muy feliz Hoy te encontrarás No salgo con tu nuevo amor Solo sé que no olvidarás El amor que te supera Y eso es lo que sentimiento Oye, Luis Bama A donde llega tu inspiración Ahí Power Music Y vamos con las manos arriba Muy bien alegres Y allá donde Estados Unidos Bailamos Viene, viene Y esta es La auténtica música ecuatoriana Como siempre Se goza Rockstar Y vamos hacia Brooklyn New Jersey New York Para mi gente A Wink Para que los once A Rodrigo Que rico Y en Niñápolis se bailan Por amor, por amor, por amor y sincero Prometimos nunca separarnos Por amor, por amor y sincero Prometimos nunca separarnos Alegría Pero hoy que tiempo ha pasado Tú me dices que ella no me quiere Pero hoy que tiempo ha pasado Tú me dices que ella no me quiere Tú me dices que ella no me quiere Que linda música ecuatoriana Eso sí es para ti Mentira Solo mentira Escucha mentirosa Me juraste un amor sincero Me juraste un amor de verdad Las promesas que siempre me hacías Se han quedado solo en fantasía Si he acabado todo tu cariño Y me queda solo tu recuerdo Si he acabado todo tu cariño Y me queda solo tu recuerdo Y con las palmitas arriba se baila Donde quiera que estés Y con quien estés Recuérdame Sí, 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 sí Y eso es para que recuerda nuestra tierra en Ecuador ¡Ahhh! Apotar en ¿Cómo? Bailar en solo Solito Vivo Y vamos Chulla vida Chulla vida Y aquí está Power Music ¡Oh! ¡Arriba, arriba! ¡Toma, toma! Esto sí es alegría Si ellas no quieren bailar Bailaré solo con pain Si ellas no quieren bailar Bailaré solo con pain Dos traguitos tomaré Y la vergüenza perderé Y la vergüenza perderé Los traguitos tomaré Y la vergüenza perderé Con dos palmitas adentro Ya está ¡Y suena! Chulla vida hay que gozar Bailando sin descansar Chulla vida hay que gozar Bailando sin descansar ¡Vamos! Y yo no les voy a rogar Solito he de disfrutar Y yo no les voy a disfrutar Y arriba salenía Así se baila Así se chupa Vea Chulla vida Con el poder Bailaré solo Bailaré solo Solito Sin que nadie Me pise los callos ¡Música del Ecuador! Lo paso Me moveré a mi gusto ¡Toma, toma! No hago nada malo Y vamos solo Los solteritos Los hermanos arriba Así, así, así ¡Vamos! Así, así, así ¡Desde Ecuador! ¡Desde Ciabatos! ¡Power Music! Las comadres ya están Reunidas pa' criticar Las comadres ya están Reunidas pa' criticar No me importa el que dirán Si de mí quieren hablar ¡Claro! No me importa el que dirán Si de mí quieren hablar ¡Mira que están chumaditos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡En canto el chico! ¡Ja! Chulla vida hay que gozar Bailando sin descansar Chulla vida hay que gozar Bailando sin descansar ¡Bailando pues! Yo no les voy a rogar Solito es disfrutar Yo no les voy a rogar Solito es disfrutar Chulla vida Chulla vida Chulla vida Fui allí ¡Ahí! ¡Ahí no, amor! ¡Siga, siga! Esta es la alegría Con Cañarisman ¡Y se mueve! Oye, Mario Ortiz Solito Solito Digo yo Y eso va para los que están chupando Ay, gara, doña Silvita Vamos a chupar, vamos a chupar ¡Eso! ¡Epa! ¡Epa! Esto sí es música nacional del Ecuador ¡Toma, toma, toma! Suavecita ¡Chulla vida! ¡Vamos, vamos! ¡Siga nomás! ¡Chulla vida! Ahora bailamos en Chulla Pien ¡Como! ¡Ahí! ¡Siga nomás! Y aquí está Para nuestra negra consentida Anacelito Asa Con mucho amor ¡Ve, ve, 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 ve! Y vamos arriba a las hormigas A mí la alegría ¡Vamos! Esto va para los solteritas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Sigan nomás bailando! Hasta el amanecer Para que la campasión Desde que la conocí A esta negra consentida Que la tengo junto a mí Las quiero con gran pasión Desde que la conocí A esta negra consentida Que la tengo junto a mí ¡Así, guaprita! ¡Báil! ¡Eso es mi corazón! ¡Para siempre me grita! Esos ojos picarones Que están llenos de ternura Me diseñan su mirada Que me quieren con locura Esos ojos picarones Que están llenos de ternura Me diseñan su mirada Que me quieren con locura Por eso le digo yo Que mi vida le daría Por una sola mirada Por una sola mirada De esta negra consentida Y no te confundas Y no te confundas Ese es el original Power Music Desde el Ecuador En Puerto La familia de una enamorada ¡Hey! Como siempre Con mucha alegría Siga bailando Y vamos más éxitos Producción de Rocío Siempre interracional Siempre interracional Para ti Siga bailando La música nacional Así guaprita Rusa Y hace el diviento Chocación Para ti Viene Siga bailando Chube 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 Y porque recordar Es vivir Esta es nuestra música ecuatoriana Con cariño Y así se Así se baila Así se chupa Aguambrita Carajú Power Music Siga bailando Y vamos arriba Recuerdos ¿Por qué me vive Hablando la gente? ¿Por qué me vive Hablando la gente? Trabajando vivo Y yo pobremente Trabajando vivo Y yo pobremente No pido favor A nadie Eso sí No pido favor A nadie Eso sí Así 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 Hombreita Con las buenas amistades Que tengo Con las buenas amistades Que tengo Todos me tienen aprecio ¡Landamos! Todos me tienen aprecio Eso sí Donde quiera Y como quiera Paso bien Donde quiera Y con cualquiera Paso bien Vea bonita Déjenme estar en el chisme Déjenme estar en la crítica Venga, baile, goce, diviértase Lo que nosotros hacen No nos importa Arriba Las palmitas arriba Palmitas arriba ¿Cómo? Porque se prendió la fiesta Dice Y dándose la media vuelta A ver Suena Desde el Black, Ecuador Para toda mi gente Allí en España Sabrosito Vamos Corazoncito Ay, mi pobre corazón Una vez más contigo Siempre contigo Siempre contigo El poder Y baila A unos grandes amigos Oye, Patricio Rolando Y segundo A Chet Lunes Sentimiento, compadre Sentimiento Y se baila nuestra música Contorialísima La música que nunca muere Por siempre en tu corazón Y como suenan las palmas Chac, 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 chac Palmitas Palmitas arriba Sacando polvo del suelo Ay, guaprita ¿Qué has hecho? Hasta las quince de la mañana Ay, que pobre el corazón Y que me hiciste ingrata Negrita Y para que nos siga bailando Hay gente de Libriano Y toda la familia Salando Chuparán compadre ¡Chupe! Y vamos a seguir bailando A seguir chupando Nuestra música nacional Esto sí está para amanecerse Dos días Dos días de chupe Siga, siga Siga, siga Fuerte Siga bailando Que frecuencia Está pegando Esto es la canción Que me hará recordar A mi lindo Ecuador ¡Arriba! Este es el sentimiento de Millán El pura sangre del Ecuador Y así se baila bonito Cuando me voy muy lejos de aquí Llorando triste Llorando triste recordar A mi familia A mis padres A mi huambrita Y a mis hijos A mi familia A mis padres A mi huambrita Y a mis hijos Y esto va Para mi gente residente En España Nueva York Y para todo el mundo Escúchalo Mario Tu canción Allá en España Y vamos Y vamos haciendo palmas Arriba Arriba Y alegría, alegría, alegría Por siempre Me mando lejos levantaré De mañanita a tabaco Me mando lejos levantaré De mañanita a tabaco Así luchando con ceguere Día tras día superarme Así luchando con ceguere Día tras día superarme Oye chavo, baila mi canción Lejos de mi tierra ¡Seguimos! Me bailo en guitarra del Ecuador Ya no hay trabajo para vivir Me bailo en guitarra del Ecuador Ya no hay trabajo para vivir Lo que yo gano de mi patrón Ya no me alcanza para comer Lo que yo gano de mi patrón Ya no me alcanza para comer Adiós chiquita Me voy del Ecuador Porque ya no hay trabajo para vivir Y para todos los inmigrantes Ven de lejos el Ecuador Para toda la región Para ti chiquita Vamos en los Estados Unidos En España Italia ¡Bailalo! Y seguimos airando Seguimos chupando Lejos, lejos de aquí Tal vez España O Nueva York ¡Vamos! Me voy muy lejos No ves de aquí Tal vez España O Nueva York Lo que más pena me ha de causar Que a mi chiquita He de dejar ¡Vamos! Lo que más pena me ha de causar Que a mi chiquita He de dejar Siga bailando Toma, toma, toma Toma, toma, toma Y seguro que chupamos Seguro ¡Venga! Ya llegó la nueva revelación musical De Puñán ¡Vamos! ¡Vamos! Yo tengo un lindo perrito Y cantando Y cantando Porque yo tengo que salir De mañanita a trabajar Porque yo tengo que salir De mañanita a trabajar Llora que llora Perrito Llora que ladra bonito Llora que ladra bonito Llora que ladra bonito Cuando me vaya muy lejos Y solito te quedarás Cuando me vaya muy lejos Y solito te quedarás Llora que llora perrito Llora que ladra bonito Llora que llora perrito Llora que ladra bonito Y arriba, arriba, arriba A mi linda gente, en las Islas Galápagos A mi perrito le faltas, solo que hables nada más Que compañeros, tú serás, tú sabes de mis amores A mi perrito le faltas, solo que hables nada más Que compañeros, tú serás, tú sabes de mis amores No me vayas lejos de aquí, yo sin la quedarán No me vayas lejos de aquí, yo sin la quedarán La que llora perrito, la que ladra bonito La que llora perrito, la que ladra bonito Y arriba, vamos guisando, vamos bailando Esa, esa, esa Y haciendo una bomba, a ver los ecuatorianos Y que te les cuentan, vato, vaya aquí, listo Y ahora sí se baila nuestra música nacional con alegría Yo tengo un lindo perrito, vaya mi choza se quiera Vamos Yo tengo un lindo perrito, vaya mi choza se quiera Pero baile Porque yo tengo que salir, de mañanita a trabajar Porque yo tengo que salir, de mañanita a trabajar Y ahora que llora perrito, la da que ladra bonito Y ahora que llora perrito, la da que ladra bonito Cuando me vaya muy lejos, por solito te quedarás Cuando me vaya muy lejos, por solito te quedarás Y ahora que llora perrito, la da que ladra bonito Y ahora que llora perrito, la da que ladra bonito Ay, 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 para el chiquitín de radio Líder Vinicius Pacheco ¡Vámonos! A mi perrito, la enfadanza, lo que ya hablé, nada más Si el compañero, tú serás, tú sabes ti, mis amor ¡Viene el perrito! ¡Cómo! A mi perrito, la enfadanza, lo que ya hablé, nada más Si el compañero, tú serás, tú sabes ti, mis amor Cuando me vaya lejos de aquí, mi chocita quedará Cuando me vaya lejos de aquí, mi chocita quedará Y ahora que llora perrito, la da que ladra bonito Y ahora que llora perrito, la da que ladra bonito ¡Bonito! Siga bailando para la gente linda ¡Allá en Rubamba! ¡Allá! Cuando me vaya lejos de aquí, mi chocita quedará Cuando me vaya lejos de aquí, mi chocita quedará Y ahora que llora perrito, la da que ladra bonito Y ahora que llora perrito, la da que ladra bonito ¡Uh! Y arriba las palmitas, arriba las manos A ver, arriba las manos ecuatorianos ¡Uh! ¡Venga! ¡Mueva, mueva, mueva! Y brincando en un solo pie, con las manos arriba ¡Sigo! Y para los pueblos de Chichuas Llegó Julián El pura sangre del Ecuador Y así se baila nuestra música Baile malmita, baile malmita con las palmas de arriba ¡Puro Ecuador! Ecuador ¡Esa, esa, esa, esa! ¡Bailamos! Tengo un bicho rojo, no puedo poner Tengo un bicho roto, no puedo coser Tengo un bicho rojo, 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 no puedo coser Y aquí sigue, sigue Y se baila, se gusta Allá en los Estados Unidos ¡Vamos, baile! Chupuncho charine, puca punchota Chupuncho charine, puca punchota Xiquica femina, churepo de ne Xiquica femina, churepo de ne Mamá tía chacho, punchota randenga Taita tía chacho, mosquita cunga Mamá tía chacho, punchota randenga Taita tía chacho, pushita cunga Si tuviera madre, yo te mandará Haciendo dichosos como mis amigos Si tuviera padre, yo te mandará Haciendo dichosos como mis amigos No tengo ni madre, ni tampoco padre Solo para el mundo, huerfanito soy No tengo ni padre, ni tampoco madre Solo para el mundo, huerfanito soy No tengo ni padre, huerfanito soy No tengo ni madre, ni tampoco padre Solo para el mundo, huerfanito soy No tengo ni madre, ni tampoco padre Solo para el mundo, huerfanito soy Power YouTube Power YouTube